... ...la yerma de Rafael Amargo recala mañana viernes en el silo... ...Fundación Prode recibe el premio Emprendis de Fundación Ayesa... ...repunte de la pandemia de coronavirus en Córdoba... ...el Área Sanitaria Norte recuerda la importancia de vacunarse contra la gripe. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54... ...hoy jueves 28 de octubre. Este viernes llega al Teatro del Silo el bailador Rafael Amargo... ...y su gran cuerpo de baile con Yerma de Federico García Lorca. Como siempre pueden adquirir las entradas en tiquentradas... ...y en la taquilla del teatro miércoles, jueves y viernes... ...de 12 a 14 horas y de 19 a 21. Yerma tiene un único proyecto en el que se entremezclan... ...el deseo personal y el mandato social de ser madre. Es la tragedia en la que Lorca desarrolló con mayor amplitud... ...y relieve un tema central en su obra. El de la esterilidad y la fecundidad. Sobre la protagonista proyectó sin duda un problema personal íntimo... ...pero el alcance de la obra rebasa la significación en dos direcciones... ...la universal, mítica, apoyada por la creencia... ...de que la fecundidad es una forma de salvación... ...y la específicamente española. En este espectáculo planteo una revisión muy personal... ...muy amarga de esa obra de Federico García Lorca... ...ha dicho el bailador Rafael Amargo... ...donde me centro sobre todo en el personaje del propio autor... ...que sueña ser Yerma, su protagonista. Es una autobiografía reflejada en lo que él es por ser hombre... ...un hombre Yerma. El deseo de parir o amamantar a su criatura... ...mezclado este con el baile flamenco... ...la danza urbana y sus maravillosas palabras en voz... ...y cuerpo de actores y cantantes... ...hacen que esta Yerma sea... ...un musical en toda regla. Ayer miércoles se celebró en Sevilla... ...el acto de entrega de los premios Emprendis 2021... ...donde Fundación Prode fue galardonada... ...el objetivo del proyecto premiado... ...es la inserción laboral de personas con discapacidad... ...como medida de inclusión social... ...en la provincia de Córdoba... ...a través de la dotación de medios... ...del servicio de mantenimiento y equipamiento... ...en la actividad de reparaciones de hogar... ...concertando la exclusividad del servicio... ...con una importante compañía de seguros... ...lo cual garantiza la viabilidad del proyecto. Fundación Ayesa reconoce a Fundación Prode... ...con este premio... ...su labor es por la integración laboral... ...de las personas con discapacidad. Blas García, presidente de Fundación Prode... ...ha recogido el premio en este evento... ...que ha estado presidido por Ana Manzanares... ...presidenta de Fundación Ayesa... ...Marcial Gómez, director general de personas con discapacidad... ...de la Junta de Andalucía... ...y Antonio Fraguero... ...presidente de Proyecto Hombre en Sevilla. Los premios Emprendi apoyan iniciativas... ...que tengan como objetivo prioritario... ...acercar a las personas con discapacidad... ...un empleo como herramienta fundamental... ...para su inclusión social... ...buscando favorecer la igualdad de oportunidades... ...el desarrollo integral... ...y la mejora de la calidad de vida... ...de este colectivo y sus familiares. Comienza de momento el fresco... ...y ya tenemos el miedo por el coronavirus... ...vamos a estar más en espacios cerrados... ...las restricciones se han eliminado... ...a pesar de que en exterior todavía... ...se nos aconseja mantener la mascarilla... ...cuando no se pueda mantener la distancia social... ...etcétera, etcétera... ...la pandemia de coronavirus en la provincia... ...ha subido... ...ha registrado un ligero repunte... ...después de que bajara la pasada semana. En Córdoba, desde el inicio de la pandemia... ...se han contabilizado 72.997 infecciones... ...por coronavirus... ...como consecuencia de la subida de la incidencia... ...la tasa provincial de contagios... ...por cada 100.000 habitantes... ...ha subido este jueves a 32,2... ...frente a los 29,3 del miércoles. En el área sanitaria norte... ...la tasa es de 22,7. Mientras se mantenga la situación epidemiológica actual... ...Córdoba va a continuar en nivel cero... ...de alertas sanitarias por la COVID... ...a no ser que suban de forma significativa... ...los contagios y las hospitalizaciones... ...ya que en la actualidad... ...a pesar de la ligera subida de la incidencia... ...Córdoba continúa... ...en riesgo bajo de transmisión del virus... ...y el porcentaje de vacunación es muy elevado. Desde que comenzó la campaña de vacunación... ...frente al coronavirus en Córdoba... ...se han administrado 1.266.428 dosis de las vacunas... ...de las que 654.756 son primera dosis... ...y 645.442 segundas. Con estos datos en Córdoba... ...ya hay un 83,8% de población cordobesa... ...que cuenta con al menos una dosis completa de la vacuna... ...y un 82,6% con la pauta completa. En cuanto a la población diana... ...la mayor de 12 años... ...un 94,3% de cordobesas ya dispone... ...de al menos una dosis... ...y un 92,9% se ha beneficiado... ...de a las dos, porcentajes similares... ...a los del día anterior. Y se nos junta el problema específico... ...de esta coyuntura que tenemos estos años... ...del coronavirus con un problema que tenemos... ...todos los años, la gripe. Si a una persona joven, sana, sin problemas... ...le pega un gripazo de esto, un sabaneo... ...de mucho cuidado... ...a una persona que tenga algún tipo de problema... ...o de más edad... ...lo cierto es que puede llegar a ser... ...muy, muy peligrosa. El Área Sanitaria Norte de Córdoba... ...nos recuerda... ...otro año más... ...la necesidad, la prudencia... ...de vacunarse contra la gripe. ¡Gracias! ¡Gracias! Por fin llegan las lluvias y unas temperaturas... ...más propias del otoño a la provincia de Córdoba... ...tendremos una bajada de mercurio y lluvias... ...que protagonizarán el Puente de Todos los Santos... ...según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, EMET... ...las primeras lluvias llegarán mañana viernes... ...en una jornada con precipitaciones generalizadas... ...que se van a extender a lo largo de toda la mañana... ...de noroeste a sureste... ...abarcando toda la península ibérica... ...y serán persistentes a partir de la tarde... ...incluso se anuncia que puede haber tormentas ocasionales... ...las temperaturas mínimas ascenderán... ...las máximas descenderán... ...con lo cual la amplitud térmica se va a reducir... ...prácticamente no cambiará la temperatura... ...a lo largo de las 24 horas del día... ...en Pozo Blanco se esperan para mañana... ...entre 12 y 16 grados... ...para el sábado 30 de octubre... ...se prevén cielos cubiertos... ...con precipitaciones generalizadas... ...con temperatura el ligero ascenso... ...en Pozo Blanco estaremos entre los 13 y los 20 grados... ...para la víspera de Todos los Santos... ...el domingo 31 de octubre... ...las temperaturas mantendrían esa tendencia ascendente... ...en Pozo Blanco rondaríamos entre los 16 grados de mínima... ...y los 22 grados de máxima... ...la inestabilidad se puede mantener... ...hasta mediados de la próxima semana... ...así que ya saben... ...si van a aprovechar el puente para viajar... ...no olviden el paraguas... ...o el chubasquero. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. La yerma de Rafael Amargo recala mañana viernes en el Silo. Fundación Prode recibe el premio Emprendis... ...de Fundación Gallesa. Repunte de la pandemia de coronavirus en Córdoba. El área sanitaria norte recuerda la importancia de vacunarse contra la gripe. Ha sido todo por nuestra parte... ...volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense, sean responsables y que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!